Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Vic. ¿Qué tal están? Pues bien, ¿qué quiere llover un poquito? Pues yo aquí con una calor, está haciendo un solazo. Y aquí llovió un poquito. Hay sol, pero llovió, entonces hay bastante humedad. Ya me imagino. ¿Hicieron el cuadro al fin o lo vamos a hacer ahorita? Pues yo lo hice. Me costó un poquito porque tuve que ir viendo cada cosa, pero lo hice. Vamos a ver lo demás. Sí, yo lo hice. Ok. ¿Tien más? Sí, Lick. Tres. Tres de quince. Sí, lo estoy viendo ahí. Yo lo tengo hecho en un 70% porque me la compliqué toda. Ordené los nombres alfabéticamente y la edad la organicé bien. El problema fue que no puedo ordenar ya lo que son los hijos. Y he buscado la manera y no puedo. Ah, y la otra función. Y estoy buscando en la clase, pero creo que no ha subido la clase anterior, ¿verdad? No la subí. No, fue que se me olvidó subirla. Y entonces yo la busqué y la busqué. Igual busqué en internet la función de que si yo le doy en el nombre de la persona que me aparezca femenino o masculino, cero, me di por vencida toda la mañana. Sí, eso se los enseñé en la clase antepasada, el lunes, creo. Sí, yo me recordaba, entonces por eso buscaba la clase, pero no la subí. Se me olvidó de subirla. Hoy voy a subir todas las clases. Faltan dos, ¿verdad? La de ayer, la de lunes y la de hoy. No, la de martes sería, porque el lunes no había son clases. Ah, sí, sí. Bueno, entonces voy a ponerla ahorita, para los que no lo han terminado. Díganme si alguien no lo ha hecho. Porque si alguien no lo ha hecho, así les explico lo otro que les voy a explicar. Y si no, pongo el cuadro para que lo hagan. Yo en el personal no lo hice porque en ese entonces, cuando lo iba haciendo, se fue lo que la energía eléctrica aquí en mi comunidad y no continúe. Igual, licenciado, ese es mi caso. Ok, entonces igual. Licenciado, buenas tardes. Igual yo no lo he hecho porque tengo un poquito, o sea, mi computadora me la están arreglando, entonces todavía no puedo trabajar en ella y veo la clase en el celular. Entonces es muy difícil hacerlo en el celular. Sí, no, el celular va a ser imposible. Con todas las tareas. El celular va a ser imposible que lo haga. Sí, hasta que tenga ya mi computadora, pues me voy a poner al día con todas las tareas. Sí, solo recuerde que ya solo quedan dos semanas, creo. Vamos a ver. Sí, está bien, licenciado. Yo espero que este fin de semana ya me la entreguen y el lunes me pongo a trabajar. Gracias. Vamos la otra semana, la semana cuatro. Y son... Creo que... Bueno, se supone que eran cinco semanas. Se queda esta semana y esta que viene y la próxima. Entonces, tengan cuidado ahí, ojo en el tiempo, en ese tiempo. Bueno, entonces no sé qué hacer porque, bueno, me dice la que me escribió, que no le vi el nombre, discúlpame, que ya lo va a hacer después. Pero ahorita hay alguien que lo vaya a hacer ahorita para ponerlo. Igual les voy a ir aclarando las dudas que tengan, los que ya lo hicieron, pues si es que tienen dudas. Porque si ya lo hicieron, tuvieron que haberlo hecho ya con todas las fórmulas y las funciones que... Usted tiene que estar lleno ya. Lick, buenas tardes. Fíjense que yo ahorita lo estoy haciendo. Y tengo una pregunta. ¿Qué tipo de letra le puso usted donde dice planilla empleado comercial Alejandra que no me sale a mí? Ah, ya le voy a explicar. Voy a compartir para que podamos ver. Ok, ahí tenemos el... Espérenme que voy a... Voy a conectarme yo en mi celular porque voy a estar bonitoreando desde aquí. Sí. Bueno, entonces, ahí tenemos el cuadro. Ella me pregunta por esta letra. Pues son letras que yo descargo de internet. Son letras que no se encuentran, que no vienen en el office, perdón, que no están en su sistema operativo, sino que yo las descargo. Por eso es que usted no las va a encontrar. ¿Y cómo descargar una letra? Se lo voy a explicar rápido. Ustedes se van a Google y escriben da font. Font, así como lo leen ahí en el buscador. Da font. Font quiere decir fuente y fuente es letra. Da font, le da enter y está a entrar a la primera página que le aparezca. Ahí le van a aparecer las fuentes. Ok, aquí me aparecen un montón de fuentes. Todas estas, miren. Aquí hay un grupo que se llama Fantasías y dentro de Fantasías está Animación, Comic, Groovy, Old School, Rizos, Oeste, etc. Y usted puede probar ahí cada una de ellas. Es un tipo. Entonces, a mí me gusta más la caligrafía, por ejemplo. Y en caligrafía yo encuentro este montón. Pero yo voy a poner un nombre para ver cómo se ve. Yo siempre pongo el nombre que yo quiero en el que voy a usar el tipo de letra. Voy a poner que se vean 200 fuentes por página y voy a tratar de poner un acento porque hay tipos de letras que no aceptan acentos. No aceptan acentos. Le voy a dar enviar y miren, me van a aparecer las letras así. Usted va viendo qué tipo de letra le gusta. Bueno, supongamos que esta es la letra que a usted le gusta esta letra. Hay un montón, mire ahí. Ciento, yo puedo seguir bajando. Y hay un montón. Solo aquí podemos ver 200. Sigue bajando y sigo bajando. Y hay, hay. Ok, más. Mira, y no tiene fin aquí. Bueno, y hay 200 por página. Y tenemos 18 páginas multiplicadas por 200. Son como 3,600. 3,600. Tipos de, solo de este tipo de letras. Solo esta letra que se llama. Caligrafía. Supongamos que a mí me gusta. Esta. Si yo quiero esta letra. Esta letra. Yo me voy aquí donde dice descargar. Digamos que me gusta esta letra. Me voy donde dice descargar. Lo descargo. Voy a elegir el escritorio. Lo descargo. Y una vez que yo lo descargo. Me aparece ese tipo de letra. Aquí. Nada más que está comprimida. Aquí en el escritorio. Ok. Aquí. De ahí solo le doy clic derecho. Extraer. En. Y extraigo la letra. Una vez que la extraigo. Abro la carpeta. Y aquí está la letra. La carpeta se llama. Cream Cake. Entonces solo le doy clic derecho. Y hay una opción que dice. Instalar. Y se me va a instalar. En todos los programas que. Que yo utilizo. Que utilicen letras. Como Word. Excel. PowerPoint. Etcétera. Se llamaba. Cream Cake. Aquí está. No se le olvide el nombre. Digamos que yo quiero. Aquí en empleados. Poder ese tipo de letra. Cream Cake. Cream Cake. Se llama. Entonces lo voy a buscar. Aquí está ordenada alfabéticamente. Y voy a buscar. Cream. Y es esta. Miren. Aquí dice Cream Cake. Entonces aquí en Cream Cake. Ahí está. Ese es el tipo de letra. Que acabo de descargar. Liz. Disculpe. Fíjense que yo estoy haciendo. Lo mismo paso suyo. Yo ya lo había hecho antes. El problema mío es que. Al descargarlo. No sé. Me parece como. Como un archivo. Dice. Tamaño descomprimido. Sí. Es que está comprimido. Es lo que les dije. Aquí está. Este es el archivo comprimido. Usted le da clic derecho. Y le da extraer en. Aquí. Si tiene. Tiene que tener instalado. El WinRAR. O el WinZip. Que es para extraer. Archivos comprimidos. Si lo tiene instalado. Le va a aparecer esta opción. De extraer en. Al darle clic derecho. Puede extraer todo. Si tiene instalado el WinZip. Y al darle ahí. Entonces. Le extrae la carpeta. Y abre la carpeta. Y ahí instala. La fuente. Bueno. Eso es para el tipo de letra. Aquí tenemos entonces. El. El cuadro. Recuerden. Tiene que estar lleno. Todo esto. Tienen que. Los que ya lo hicieron. Tienen que haberlo hecho. Llenado todo. Ah. Perdón. Se me había olvidado. Decirles lo de lo. Lo de lo. ¿Verdad? Ok. Hola. Hola Llen. Hola. Tengo una duda. Eh. Todo. Lo que. Lo que vamos a hacer con fórmulas. Es la bonificación. Y las deducciones. Y todo lo que tenga usted ahí. Es manual. ¿Verdad? No. No. No estuvo en la clase de ayer usted. Sí Llen. Bueno. Ayer yo les expliqué. Que. Todo eso es con fórmulas. Todo. O sea. Los datos. Estos. Lógicamente. No. Pero de ahí para allá. Todo es fórmula. Solo estos datos. No son con fórmulas. Solo estos datos. Pero de ahí. Todo esto es con fórmulas. El subsueldo. Usted tiene que calcularlo. Con una fórmula. El sueldo total. Con otra fórmula. El total de deducciones. Con una fórmula. Todo esto. Con fórmula. Esto de acá abajo. Con fórmulas. Esto de aquí. Con fórmulas. Lo único son los datos. Que no conocemos. De los. De los empleados. Como es el nombre. La edad. El sexo. Los hijos. Y el sueldo base. De ahí lo demás. Todo es calculado. Con fórmulas y funciones. Lo único. Que se me había olvidado. Escribirles. Que lo voy a escribir aquí. Esto no lo escriban ustedes. En su. Ahí en el cuadro. Yo lo voy a escribir. Para que ustedes sepan. Se le dará un bono. De. Vamos a hacerlo igual ayer. De 500. Rempiras. A todas. Las personas. Mayores de. A todas las personas. De 35 años. Y mayores. O sea. Mayores de. De 35 años. Y mayores de 35 años. Ok. Para que ustedes vean. Y el otro es. Se le dará un bono de. 300 lempiras. A todas las. Mujeres. Aquí se le dará un bono de. Mil lempiras. A todas las personas. Que tengan. Más de cuatro hijos. Esto ustedes no lo escriban. Esto yo. Eh. Lo. Lo puse ahí. Para. Para que. Ustedes. Lo hagan. Y aquí era. Bono uno. El bono uno. Se le dará un bono. A todas las. Bono dos. Se le dará un bono. De 300. Y otro. Un bono de mil. Pues ahí está. Para que lo hagan. Si hay otras preguntas. Del cuadro. Y aquí estoy. Para responder. Y aquí. En el sueldo más alto. Recuerden. Van a utilizarlo. Y lo van a hacer. Aquí. Con el sueldo total. Aquí es donde van a hacer. El sueldo más alto. El sueldo más bajo. También lo van a hacer. Con esta columna. De sueldo total. Y el sueldo que más se repite. También lo van a hacer. De aquí. Entonces. Estos tres datos. Lo van a hacer ahí. Después. Aquí va a ser lo interesante. Que lo vamos a hacer después. Pero. Primero. Y en el. Vamos a hacer estas. ¿Verdad? Aquí. Eh. Van a utilizar la función. El sueldo más alto. La función max. La función min. La función que más se repite. La función moda uno. Entonces. Ok. Estábamos viendo. Bueno. Voy a copiar aquí. Las funciones. Ok. Funciones que vamos a usar en el cuadro. La función sí. Función max. Función min. Función moda. Punto. Uno. Esta es la función lógica. Esta es el. Número más alto. De un rango. Un rango. Y min es. Número más bajo. De un rango. Y moda es. Un punto uno es. Número. Que más. Se repite. En un. Rango. Ahí está. Entonces. Eso es lo que vamos a utilizar ahí. Esas funciones. Eh. Claro que también vamos a utilizar la función suma. ¿Verdad? Para sumar los totales de acá abajo. Todos estos totales. Y vamos a utilizar también aquí. Una fórmula. No. No funciona. Y aquí pues. Una multiplicación de. Del. Del sueldo. Por el 3%. Pero las funciones que se utilizan ahí son estas. Después vamos a buscar una. Una función. Esto es después. Se llama buscar. Pero esta función. Ya. Lo voy a explicar para qué sirve. Por ejemplo aquí. Ustedes me van a buscar el. El. Sueldo más alto. Ok. Me van a decir. Eh. Que el sueldo más alto es este. De 14 mil. Aquí me va a aparecer 14 mil. Voy a hacerlo. Igual. Max. No. 15 mil. Es el sueldo más alto. Ok. Pero yo lo que quiero es que automáticamente. Cuando aquí me aparezca 15. No solo que me tire el sueldo más. Más alto. Sino que me tire también el nombre de quien tiene el sueldo más alto. Ahí es donde viene lo complejo. Y ahí es donde lo. Vamos a poner a prueba su. Creatividad. Ok. Ahí tengo yo estos números. El que más alto es 15 mil. El más bajo mil quinientos. Y el que más se repite siete mil quinientos. Y es cierto. Aquí hay un siete mil quinientos. Aquí hay otro. Aquí arriba hay otro. Entonces así lo van a hacer. Y aquí. Esto ya. Ya va a quedar para que lo hagamos en otro momento. Porque esto es un poco más complejo. Ok. Trabajemos entonces. Y pregúnteme lo que sea. Yo aquí voy a estar. Cualquier cosa. Solo me. Me hablan. ¿Entendido? Sí, licenciado. Ok. 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 Gracias. 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 Dígame, aquí estoy. Sí, es que mire que desde la mañana estoy intentando con la función sí, pero siempre me tira error. ¿En qué le tira error? Bueno, yo coloco toda la función y siempre me tira que hemos encontrado un problema con la fórmula y escribí y se pone igual que uno más uno y empieza toda la explicación ahí. Bueno, yo les dije que si ustedes fallaban en poner una coma o una comida o algo, les va a tirar el error. Fíjense bien cuando usted está haciendo la fórmula, él le tira un ejemplo, cuando usted la va escribiendo, le da un ejemplo ahí. Yo quiero que se fije si ahí hay, si dice, después de donde dice condición, si dice coma coma o si dice punto y coma. Escucha. Ocho, uno, cuatro, cinco, dos, cinco, dos, cinco, dos, cinco. Ok, mi pregunta es. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted hace esto, que va a poner igual sí. 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 Y abre paréntesis. A usted le tira esto, miren. Sí. Hola. Hola, Liz, que estoy teniendo problemas con internet, pero ya ahorita me entiendo. Ok. Cuando usted pone igual sí, paréntesis, le aparece esto. Sí, exacto. Ok. Fíjense bien si aquí en vez de coma le aparece punto y coma, por favor. Ahorita. Sí, Liz, punto y coma me aparece. Ok, entonces en vez de coma utilice punto y coma. El problema ahí es que usted tiene configurado su región en España. Yo creo que está configurado con España y España utiliza puntos y comas en vez de comas o está en inglés. Entonces siempre hay que fijarse que cuando le tiene error la función es porque en vez de coma hay que poner punto y coma. Pero eso es todo lo que va a cambiar ahí. Gracias. Ya, Liz, así era. Gracias, Oiga. A la orden. Me está fallando este internet. No era su ser. No era computadora, era. No, pero es de la mañana, está así. Se traba todo. Apague el micrófono que se le escucha todo. Sí, sí, ahorita es que está fallando el internet. Queda trabado por ratos. La primera vez enFace con bayones. Habita el micrófono conkamia. Nadie le regional interrumpism. La última vez en radio la primera vez privilege lo podamos ver hacer. Tenir videotransps. Yo creo que ав clicking como Documento y specialize. Pero en la última vez hàng se le empleara en todo el mundo, así que va a intentar contribuir. Gracias. 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 ¿Cómo así? O sea, utilizo un tipo de letra que no le salen los acentos. Eso es. ¿No para los nombres estoy usando Calibri? En Excel no le van a salir las correcciones autográficas. Usted tiene que ponérsela después. Una vez que haga todo, se va a la opción de revisar la ortografía, pero eso es después Hágalo ahorita sin acento y después le explico cómo hacerlo Para que corrija, haga las correcciones O puede acentuarlo mientras me escribiendo Gracias por ver el video 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 Y así sucesivamente para cada uno Es correcto, ahí está el bono y el bono Gracias, gracias Sí, lo escucho Tengo una pregunta sobre las deducciones Ahí es que nosotros vamos a tener que multiplicar el subsueldo con el 3%, 5% y 4% así va Es correcto, pero no es con el subsueldo, sería con el subsueldo base Ah, con el subsueldo base, entonces la primera va a multiplicar esa celda por creo que es 3% Bueno, bueno, eso es lo queется con el subsueldo base Gracias.